A partir de la idea de lo textil y de las tramas en donde siempre se habla de ritmo empezamos a trabajar el ritmo del tejido a partir de los ruidos y transformándolos en música que tiene que ver con esto, con las tramas, con los enrosques, con los nudos y con la música Nuestra idea era poder transmitir lo que nosotras escuchábamos a través del trabajo en el telar y en los distintos instrumentos que yo usé, que fue el serrucho y el violonchelo mezclarlos con lo que escuchábamos de los sonidos del telar que se generan mientras ella está tejiendo El material ha sido el hilo conductor Al final hicimos una ofrenda, letras, palabras, algo de nuestra inspiración en este trabajo Un trocito, una muestra del material que trabajamos